saludos cordiales amigas y amigos televidentes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio informativo aquí a través de su cua canal 4 y bueno como les habíamos anunciado a través de nuestras publicaciones durante el día nos acompaña aquí en Wilbur Cueva él es un guía turístico un guía nacional de turismo es de acá de nuestra tierra con quien hemos conversado ya en otras ocasiones sobre algunos temas sobre turismo pero ahora nos trae un tema mucho más interesante y actual Wilbur muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a nuestro canal gracias gracias por la invitación saludos a ti marco por este periodismo realmente independiente gracias también a carlitos que están los en los equipos técnicos y gracias por esa invitación porque hoy vamos a ver si te hablamos algo nuevo y que está aconteciendo bueno nuevo para nosotros hemos visto en por donde tú has caminado has publicado un poco coméntanos cuál es la actividad que has desarrollado en el ámbito claro quizá el centro de lo que tú haces es el turismo o sea siempre con esa con esa visión pero en ese andar se han determinado algunas otras áreas en el campo de la investigación coméntanos un poquito que cuál es tu tu labor en mi trabajo siempre ha sido una pasión que lo he tenido desde muchos años atrás me he incursionado en el turismo por el mismo hecho de que me baso de un refrán que siempre digo soy de la tierra de la ortiga entonces la misma palabra significa naturaleza ecología río selva en donde todas nuestras juventudes hemos participado de esos lugares y eso me ha llevado marco a que yo me forme como guía y de turistas y a la vez me incursione a otras ramas que también van a la mano de la carrera de turismo como puede ser publicidad promoción conocer la cultura conocer lugares exóticos emprendimientos turísticos inclusive mente flora y fauna del lugar eso no es no es sencillo te lleva tiempo te lleva recursos tienes financiamiento de algún sector o es lo que tú simplemente lo haces como tú señales por qué te gusta bueno realmente no es sencillo ser guía no porque recordemos amigos que un guía profesional que tiene su preparación sus estudios su licencia autoridad otorgada por el ministerio de turismo a nivel nacional es una responsabilidad muy grande me refiero a que yo estoy llevando vidas humanas puede ser a cualquier lugar puede ser a un deporte extremo recordemos que siempre se trata de cuidar la vida humana además del conocimiento que uno tenga para impartir en el momento que se esté realizando guianzas turistas turísticas perdón en el lugar entonces esto nos trae mucho riesgo si es que no estamos preparados como guía marco porque un guía no es únicamente el que conoce la ruta y el camino y aquí es súbete aquí está la piedra aquí está el lugar él es el suar no realmente es el que va enseñando durante un transcurso desde el punto de partida digamos desde el hotel hasta llegar a un destino turístico es ir explicando paulatinamente lo que se va observando en el transcurso del viaje esa actividad puede significar puede conllevar a un objetivo o más bien a desembocar en una acción económica para el sector eso significaría que los sectores de cual es que el tipo de entidad pública privada debería apoyar esa esa acción will work porque siempre se habla del turismo el turismo es una de las digamos las industrias no contaminantes que mueve muchísimo capital así es la industria sin chimeneas y se llama turismo no en donde no hay destrucción de ecologías bien si muchas veces las autoridades dan un pasito pero muere todo después no entonces en este caso como yo yo me formé de guía local aquí en la ciudad de sucúa tuvimos una formación de tres meses éramos casi como 30 aspirantes de los cuales sólo yo estoy trabajando y el resto no porque porque no hubo un seguimiento después del proyecto del contrato que se realizó para la preparación de los guías los demás digamos se desmoralizaron lógicamente los gas la prefectura tienen que estar al apoyo trabajando de la mano olvidándose ciertas diferencias o indiferencias que existan tanto de persona a persona o de instituciones no porque el turismo es apolítico quiero decir que no hay política y lógicamente es una política de turismo pero de turismo no podríamos hablar de partidos políticos alguno en en una guianza turística entonces trabajar en el turismo es una es un camino de dinamizar la economía marco a todos los pueblos y eso ha detenido siempre repito esta palabra para mí siempre es grato es gratificante estar con un grupo con uno con dos con tres personas en una comunidad en un atractivo turístico en un emprendimiento turístico puede ser hotel restaurante o un lugar en una comunidad suar una comunidad cualquiera que esté aquí en morona santiago entonces dinamizamos la economía lógicamente hoy en día se ha dado el nombramiento decir que los guías nacionales somos embajadores en realidad el embajador el que conoce su país él conoce el lugar y sabe explicar las razones de lo que existe y de lo que no existen en ese lugar no puede ser factores bióticos abióticos puede ser intangible o tangible el lugar las cosas que puede existir en ese lugar entonces el guía es un embajador para explicar lo necesario un conocimiento básico al turista en ese momento se dice que el turismo en nuestra provincia en nuestro cantón no se encuentra desarrollado tiene esta esta afirmación su razón y por qué bueno bueno en realidad no se encuentra desarrollado y nunca se encontró desarrollado en el cantón suco específicamente y en toda la provincia no me puedo equivocar porque yo trabajo en toda la provincia no hace siete años yo trabajé empecé a trabajar como guía me fui dando cuenta que realmente hay un vacío muy grande en cada departamento de turismo o de cultura significa que ese vacío tan grande es personal que no es idóneo para trabajar o será tal vez pero tiene que ser el alcalde como jefe máximo trabajar con el técnico de turismo hacerle trabajar porque le estamos pagando marco un sueldo muy bueno y que no deben que va a doler al pueblo va a dolerme a mí a ti a todos porque todos colaboramos con un impuesto para que sea ese sueldo entonces tendría que trabajar mucho más yo me encontré desde un principio una falencia muy grande en los gats parroquiales en los gats cantonales esta falencia es la falta de turismo la falta del personal que se empodere con pasión de su ciudad hacer proyectos motivar los talleres que no sean los mismos repetitivos y monótonos que cansa al chuar que cansa a cualquier persona que únicamente nos vamos a servir la colita y el sándwich entonces ese es un tamaño total que no sirve de turismo el turismo es muy grande eso es un génesis es una es una transmisión de un vocablo quien sabe científico mediante un guía y la profesión y la preparación de talleres técnicos a las personas realmente el turismo dinamiza la economía en cada pueblo dinamiza en los hoteles dinamiza al taxi dinamiza al bus dinamiza al mínimo a la mínima tienda del lugar porque cuando yo viajo con varios turistas no voy al grande restaurante al gran del otro sino voy a un pequeñito para que haga un gasto y así colaboró y no hago rutina en un solo lugar sino que me gusta es dinamizar o sea dividir redistribuir en donde comprar y en donde no o sea no quiero decir que trato de odiar de dividir de odiar a los lugares me gusta que en este lugar hoy colaboró el turista mañana en el otro lugar pasado mañana en otro restaurante entonces dinamizamos la economía a todos ahora wilbor tú te iniciaste como guía turístico local bien como bien nos señalabas yo quiero saber y un poco que tú nos expliques si es que el hecho de que ahora por ejemplo tú has hecho algunos hallazgos has conocido algunos vestigios acá en nuestra zona nos referimos a algunos algunos elaborados de las culturas anteriores esto ha sido porque está directamente vinculado a la actividad turística o porque tú pudiste vincular estas dos actividades si marco en el transcurso de mi trabajo me apasioné también por parte de la arqueología recuerden amigos que yo los guías somos todólogos de sabemos casi de todo un poquito que nos sirve para explicar al turista para suplir alguna curiosidad del del visitante no en el transcurso del tiempo de mi trabajo estado yo ligado también a la arqueología a a la ecología también a los ríos a los paisajes a todos los lugares y en este caso por ejemplo hablamos de vestigios que tú me mencionas he venido yo encontrando he venido investigando a veces descubriendo porque la gente realmente no conoce sólo muchas veces ha habido de nombre pero no sabe por dónde queda y ese trabajo me ha llamado a mí una curiosidad muy grande porque en el turismo va de la mano marco esto de arqueología de ecología y todas esas ramas que se refieren a la naturaleza a la cultura a la ciencia porque el turismo es una ciencia no entonces he venido descubriendo digo así lugares que han estado remontados que han estado olvidados por los gaf por los departamentos de turismo tal vez que conocían una sola por ejemplo marco aquí se conocía uno de los vestigios de petroglifos que era la piedra del mono que eso se descubrió y se conoció hace cuando yo tenía tal vez unos 12 años de edad entonces sólo se sabía de eso y la figura está en el municipio de eso y nada más y hoy en día ya vemos que está desapareciendo y hace días me fui a ver que desapareció esas figuras muy importantes en ese lugar yo le llamo la piedra del mono porque porque ha habido falencias malas guianzas malos guías personas que no saben respetar esos lugares esos lugares son patrimoniales que no deben ser pisoteados tocados raspados esas figuras por ninguna persona he visto varios vídeos en donde hay grupos o no sé quiénes lleven a la piedra se suben en la piedra raspan buscan desgastando desgastando esas císuras que fueron elaboradas como hoy sabemos de la ciudad perdida 2500 años podría ser hasta mucho más como me dijo un científico me dijo que podría ser hasta 5000 años porque porque las ranuras del de ese trabajo que hicieron esa civilización se desconoce que herramienta utilizó porque no es fácil hablar en ese tiempo que no había taladro no había formones no había combos ni martillos haber labrado tan minuciosamente y dejar una figura y que hasta el día no sabemos qué significa hoy en día está borrado la piedra del mono lamento decirlo no hay quien cuide ni el municipio ni nadie no sé quién auspicia eso de llevar a la piedra del mono pisotear entre 5 6 8 10 personas pisotear un patrimonio y hoy en día usted ya no va a encontrar están borradas las imágenes eso lamento decirlo pero si vale comentar para que el pueblo sepa que realmente hay que cuidar cuidemos si usted es guía si usted es una persona que no sea guía tengamos el concepto de que cuando usted se acerca a cualquier petroglifo recuerde que petroglifo es viene de la palabra de piedra y figuras sobre una piedra no o un arte rupestre que se domina denomina así entonces cuidemos cuando usted visite no lo destruya marco pasando a la pregunta que me dices si he encontrado lugares si hay muchos lugares que he venido caminando hace muchos años atrás por ejemplo limón ya fue descubierto no existió siempre los petroglifos del catacho no un campo ceremonial quien sabe de la misma civilización que estaba aquí ubicada que eso hablaremos después y seguimos bajando hay ruinas en méndez en el alto por el alto por el pescado y otros lugares más hay ruinas hay posiblemente ciudades pequeñas que están ahí ocultas entre los bosques y las montañas grandes y si seguimos bajando encontramos petroglifos en bella unión seguimos bajando ahí en petuca que en patuca que fui yo el segundo en descubrir pero lógicamente fueron amigos que los descubrieron primero y hoy en día está siendo visitado por muchos y seguimos caminando en logroño hay varias en tesoro también hay petroglifos y seguimos caminando he venido promocionando y publicando sin lugares para que la gente sepa para darle importancia a algún arqueólogo del municipio de la prefectura que ponga interés un interés científico en 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 estudiar en investigar esos lugares y esos petroglifos vamos a ver hay acá también cerca de de kuzumi hay petroglifos si vamos por seipa también si vamos a cumpas perdón en la parte de wambi en la parte de wambi yendo a kuzumi también hay petroglifos hay vestigios y si vemos esa montañita de de wambi creo que se llama el sector de bellavista para arriba lo que comprende justamente uve para atrás en el borde de esa montaña podemos encontrar los matates que son piedras grandes que conocemos como piedra de moler pequeñas pero hay muy grandes y no una ni dos varias y muchas enterradas entre los potreros y entre las huertas poco he sabido decirles a sus propietarios que no lleven y que no dejen llevar que cuidemos porque eso es también significa que ahí estuvo asentado culturas que desconocemos quién fue pero que estuvieron viviendo ahí y si seguimos bajando en su cua la los petroglifos del abuelo que ya fueron descubiertos pero que no había motivación por ningún técnico del turismo en seguir promocionando en seguir atrayendo es un imán no con conocimiento en seguir promocionando que venga la gente y hoy en día vemos más no puedo alabarme pero yo creo que si mi trabajo si es merecido no he venido haciendo estos descubrimientos y estos de estas promociones durante ya más de siete años con mi trabajo de guía de turismo porque el guía de turismo también es un promotor un una persona que publica los lugares una persona que va a investigar también una persona que cuida y protege sus patrimonios que podemos denunciar al mitur que podemos denunciar a autoridades más altas para que vengan a castigar a quien esté haciendo daño rompiendo vendiendo vestigios prehistóricos prehispánicos en el lugar y si es que seguimos marco descubierto por ejemplo en la en arapicos ollas no que no sabemos exactamente de qué civilización perteneció y si y si seguimos hay en río blanco hay en río blanco vestigios de cerámica y de petroglifos piedras muy grandes y si seguimos avanzando macas lo tiene seguimos avanzando también lo tiene otros lugares como hasta palora hasta cerca de pastaza existen piedras con petroglifos significa que hay que hablar mucho de una civilización marco que es lo que te hizo también interesarte justamente en esto en los vestigios arqueológicos de esta zona que es lo que te llamó la atención y dijiste con esto también me gustaría observar bueno me llamó la atención la ciencia porque yo también me auto preparo leo investigo documentales algunos coinciden otros no entonces esas cosas me llamó la atención a llevarme a estas cosas porque también me inculcó la cultura me inculcó los lugares propios del lugar la misma situación geográfica de nuestro cantón da para que una cultura estuvo asentada aquí su cua estuvo asentado también por culturas porque se puede encontrar en guambinimi se puede encontrar a este lado de lupano en el valle de lupano y para acá arriba también del cuya tasa en el cuya tasa alto yo le denominé hay un lugar cerca de la finca de los marinchos y de otros amigos de los ramones de la familia ramones también yo le denominé observatorio ecológico cuya tasa porque es muy alto y podemos ver todo a más de que se puede encontrar también vestigios ollas hachas otras cosas más piedras sofisticadas que en aquel tiempo lo hicieron entonces a mí me llevó a a investigar a analizar y ver el lugar yo he estado trabajando marco en territorio en el lugar de los hechos me me vuelto hasta inclusivamente casi como loco porque todos tenemos loco no de poetas inclusivamente uno más que otros entonces es una locura científica que me llevó a investigar y me importaba saber de dónde venimos todos no qué culturas estuvieron aquí asentadas el suar quienes más estuvieron asentados qué lindo ver e investigar y conocer entonces todo eso me llevó para yo introducirme a la arqueología ahora wilbur un poquito ya entrándonos en el tema central que queremos tratar contigo en esta en esta entrevista en todas esas observaciones que tú has ido encontrando has ido analizando eso esos vestigios se pueden atribuir a culturas recientes o a culturas que normalmente se les conoce en la zona o es algo diferente a lo que a lo que se ha venido haciendo marco bien tu pregunta realmente estos vestigios que he podido compararlos con los que yo muchos los han encontrado en el momento que he estado otros ya los han encontrado he podido ver que realmente se trata de una cultura que ya fue descubierto por un padre el padre padre pedro porras no entonces yo veía las fotografías que él tenía de esas ollas y cerámicas y otras cosas más inclusive mente estas hachas yo podría decir y que lo que se encuentra en su cuba es de esa misma civilización tal no es que fue una sola civilización que estuvo aquí hubieron tres principales varios pueblos o civilizaciones que estuvieron asentadas desde en un principio hablemos antes y un poco después de la nueva era no ahora todo eso va un poco digamos desenlazándose con lo que últimamente se viene hablando la ciudad perdida cierto lo que se conoce las publicaciones que se han hecho sobre el tema de la ciudad perdida cuál es lo fundamental que es lo que les hace decir a los científicos a las personas que se dedican a esa investigación de que ahí fue una cultura de aproximadamente hace dos mil quinientos años qué es lo que a ellos les llega a esa conclusión si bien ahora hoy está ya el boom de esta de esta investigación de esta publicación de esta promoción turística por científicos no el boom es la ciudad perdida pre hispánica no que habla de dos mil quinientos años descubierto supuestamente sometida al carbono 14 muchos elementos muchos productos y vestigios que lo analizaron los científicos lógicamente si empezamos a hablar de la ciudad perdida es un boom turístico que hoy en día está cogiendo el auge a nivel mundial porque ya ha tenido llamadas de unas operadoras de inglaterra de holanda que quisieran conocer la ciudad pero antes de pasar a ese tema pues realmente esta ciudad perdida ya existió alguna vez vi una publicación cuando recién salió yo le dije están descubrir descubriendo lo descubierto ya me basaba a ciertos conocimientos que yo tenía también de que ya estuvo investigado hace más o menos 40 años por uno de un arqueólogo un científico que es el padre porras un ambateño pero antes del padre porras ya habían otras investigaciones pero no fueron profundas marco en nuestra amazonía en nuestro oriente no fueron tan profundas lo hicieron dejaron un principio y abandonaron no sé por qué estamos hablando de los años 40 49 50 y estuvieron investigando a raíz de ahí coge el padre porras en los años 60 la investigación entonces de ahí viene a los años 90 con un proyecto marco de un proyecto denominado para la investigación científica de arqueología denominado upano zangai río blanco quiere decir que padre porras estuvo analizando ya con sus sobrevuelos que tenía a las comunidades veía los montículos le interesó investigar justamente al norte de macas entonces ese proyecto abarcaba hasta río blanco porque hasta río blanco él pudo caminar y venir a ver y conocer que había cerámica y que había petroglifos por eso se hizo el estudio hasta ese lugar en aquel entonces lógicamente después ya vienen las investigaciones más profundas y coge la batuta digamos así un grupo de científicos no también había ecuatorianos que estaban sumergidos en esta investigación de la arqueología pero yo diría al mando quien estuvo de esto en los años 90 92 94 98 ya estuvo el científico se me va el nombre en este momento es el nombre de steven rostain no es un francés un grupo de ellos se sumergen a estudiar por eso que ellos tienen 20 años de estudio no fue de un año ni de 20 días para darle este resultado del descubrimiento de la ciudad prehispánica de 2000 años entonces ellos cogen y empiezan a investigar con más profundidad hasta que en los en el año ya 2000 piden ayuda porque ahí interviene el INPC el instituto nacional de patrimonio y cultura también hay el senesid creo que es así y que apoya con recursos económicos para la investigación más profunda y ahí introducen una nueva técnica marco que se llama la técnica la tecnología de lidar no lidar es un son estudios mediante como decirle satelitales pero sumergidos en un avión para de una altura mínimo ir tomando fotografías y viendo los montículos un escáner mundial que se podría que ellos realizaron únicamente en 300 metros cuadrados y con ese 300 kilómetros cuadrados pero y con esa técnica simplemente que hicieron confirmar lo que ya el padre porras del otro equipo de científicos habían dicho marco justamente ellos confirmaban lógicamente hicieron más profundo un poco más de investigación para decir que realmente tal cultura estuvo ahí el padre porras hizo las investigaciones de los montículos en guapula a donde rostain fue a investigar con los científicos se pasaron varios años porque es una finca no es privada es el lugar no es público donde potreros hay bosque y otras cosas más entonces él dejó por las dejó el padre por las de este arqueólogo dejó ya investigado una investigación que era dable digamos que coincidía con sus estudios con la cerámica y alrededor de todo desde sevilla tombosco sin ahí san isidro para guapula las tres marías hasta cerca de las comunidades suaves no entonces toma retomaron la aposta estos científicos rostain y con este estudio de lidar coincidieron que realmente era una cultura a la que denominó el padre porras la cultura upana desde ahí se viene ya diciendo que realmente fue un asentamiento muy grande de una población marco que calcula hay uno de los científicos que dice aproximadamente es de diez mil a cien mil habitantes no puede decir y yo eso puede ser más pueden puede ser más exactamente marco como te explicaba un principio por qué razón calculaban que podía haber diez mil a cien mil habitantes por el estudio escaneado del lidar que vieron los montículos distribuidos en una forma muy aritmética muy organizativa de una forma muy administrativa estuvieron los montículos a distanciados a varios lugares porque no estamos hablando que es a cien metros nomás sino que es quien sabe de una población a otra pero los de guapula si están en un lugar concentrados no podemos visibilizar se habla perdón wilbor se habla de un sistema de comunicación a través de vías entre todos esos pueblos lo que tú señalas no hay una digamos hablando medio coloquialmente en nuestros tiempos hay una un sector administrativo pero también habían sectores en donde se asentaban los diferentes pueblos al parecer esta era una una organización si queremos hasta intercultural no porque no era un solo pueblo de lo que se conoce hay los guapulas también que es un pueblo que exactamente es una es una cultura que se asentó fue calificada por el padre por los justamente por sus investigaciones como guapula o sea no es el nombre únicamente de la comunidad no que también son yendo a tu pregunta que dices que únicamente fue fueron ellos no se dice según las investigaciones que la cultura cuando estuvo asentada justamente el estudio fue realizado en el altupano en el valle del altupano así dicen los estudios no las investigaciones el altupano para que un poquito la gente conozca se trata justamente desde desde donde nace la el río upano una parte no justamente en en los cerros de los andes sino mucho más abajo donde que ya se une con el río volcano desde ahí es la investigación plena no porque existe montículos vestigios y todos esos entonces la cultura upano según las investigaciones y estos científicos se dice que no fueron los únicos sino también hubo la cultura zangai ya denominada por la diferente forma de trabajar en la cerámica porque por ejemplo lo que no tenía coarrugados en el borde de las ollas y el otra cultura no lo tenía tal vez tenía solo líneas quién sabe podemos decir que luna fue más inteligente más audaz en realizar cerámicas con adornos así más bonitas la otra cultura no lo cogió en la mente la hacía la hacía con menos técnica no depende de interpretaciones también de ellos no lógicamente lo que podían ver lo que podían vivir de la cosmovisión recordemos que nuestras culturas inclusivamente la nuestra cultura suar ellos vivían de la cosmovisión de la naturaleza de lo que vivían de lo que utilizaban de lo que se alimentaban de lo que comían de lo que veían de lo que existía en ese lugar de la naturaleza de los árboles de los frutos de todo eso es la cosmovisión del mismo clima no del mismo la misma temperatura de todas esas cosas hace cosmovisión por eso que el chuar vivió de esa cosmovisión ellos tenían sus dioses ellos tenían sus creencias sus modos viviendos sus formas de sobrevivir sin farmacias sin doctores sin médicos lo únicamente lo que tenían era un chamán chamán un profesional no ha estudiado en como hoy en día existe como en harvard exactamente o los magister que se llaman hoy en día no sacan por hoy en día sacan por porque el sueldo es mil doscientos con el magister de trescientos dólares más no hay que sacar el magister entonces la palabra magister significa para mí no es el que es más inteligente entre tú y yo es el más capaz que puede inventarse el que ingenua no el que es el que debería ser debería ser pero hoy en día es el ingenuo en cobrar el sueldo más bueno y salir en los discursos floridos como dice nuestro amigo vivas gómez no los discursos floridos y yo soy magister ante el pueblo pero del dicho al hecho no hay pues alguien me decía hubo un profesional no le quiero mencionar decía hoy en día wilbor son profesionales ignorantes no sé a qué se refería pero sin embargo quiero o no quiero insultarles ni desmerecerles es lindo ser profesional los felicito quienes tengan dos tres magister o phds no sé cómo se llamen los felicito que lindo es prepararse y auto prepararse pero demostremos demostremos la profesión con ese titulito porque a veces personas sin título son más que un máster no sé lindo ver esas personas sí entonces yo me refería a esto únicamente haciendo parantes para decirte que aquel tiempo las culturas eran más inteligentes según los estudios de rostey de varios científicos como evans en meyer que vinieron en los años 56 y justamente en eso wilbor últimamente bueno en internet se encuentran una serie de interpretaciones no todas se las puede tomar como verdaderas recordemos y siempre lo hemos dicho acá en la internet hay cosas buenas cosas malas hay verdades hay mentiras en cantidad pero sí se ha se ha visto reiteradamente que las culturas ancestrales o las que existieron acá anteriormente tenía un desarrollo tecnológico y cuyas por ejemplo construcciones civiles duran hasta ahora el hecho mismo de que se puedan determinar estos vestigios de la ciudad perdida de hace dos mil quinientos años eso significa de que sus construcciones digamos fueron eternas fueron muy técnicas las de ahora un terremoto ya se cae ya se cae y están construidas para unos cuarenta años exacto y se puede determinar que ellos efectivamente si tuvieron un mayor desarrollo sin marco en este caso por ejemplo no lo afirmo yo porque no me he ido a investigar como científico pero los resumenos de los verdaderos científicos quienes nos traen los datos la datificación nos traen la ciencia el estudio de años nos comentan y nos escriben que realmente tenían técnicas únicas que no se derrumbaban que no se caían los edificios que la construcción era sólida y que la construcción estaba radicada o hecha orientada a algo por ejemplo al sol a la luna orientada al norte o al sur a la cosmovisión lo que un científico me dijo hace varios días atrás wilbor muchas civilizaciones trabajaron con la arqueoastronomía la palabra exacta y muy desarrollado muy desarrollados o sea eran inteligentes yo no sé si eran magister o phds no había universidades pero los caminos como el chaquiñán o lintiñán están ahí que no se han caído hasta el día de hoy y hoy las vías que apenas construimos con pavimento y asfaltos pasa apenas cinco años están destruidas no fuera de la política pero no hablemos de la sino que una comparación una comparación entonces la técnica que fueron utilizados ellos fue muy científica fueron muy cerebros las civilizaciones para sobrevivir en medio monte sin lavadoras sin luz eléctrica sin lógicamente es eléctrica la luz no sin otros recursos que hoy en día es tan fácil la la sociedad vivir para ser mucho más científicos no lo hacemos y en ese tiempo hablamos de esta ciudad perdida 2500 años ya lo hicieron las construcciones las casas están ahí los montículos aún se mantienen mientras no haya los huaqueros nosotros los malos individuos que vamos a raspar para sacar oro que no va a encontrar oro tal vez una muiza que se le va a romper al sacar y no le va a servir nada y si es que usted se saca esa muiza va a llevar al patio de su casa y lo va a botar va a ser nido su gallinita no lo haga más si lo encuentra regale al museo goncha de gonzalo rubio él lo va a cuidar él lo va a hacer lo que hoy en día tenemos la importancia vital con el museo que es el museo de goncha en toda la provincia el único es uno de los más importante marco cuando hay recursos hay mucho dinero que viene para el turismo a cada cantón y no lo inversión a no lo no lo direccionan a un museo público a un museo oa colaborar con el museo de goncha hacerle que se organice más con fichas mnemotécnicas con algo más didáctico para que más elaborado el museo como la palabra significa museo lo tiene bien organizadito lo tiene sí pero necesita más de la porque él me ha dicho no me alcanzo wilbur hay mucho que yo no puedo investigar una piecita porque no puedo entonces ahí necesito un arqueólogo y recordemos que en uno de los vídeos que compartió el científico arqueólogo hernán ríos que le pude acompañar hace días atrás él me dijo una piecita de una cerámica que usted encuentra en su huerta para nosotros es oro este es oro porque ahí pueden invertir la investigación científica de carbono 14 y de y de ver las figuras inclusive hasta la pintura que 2500 años hasta ahorita permanece la pintura con los rojizos muchos habrán visto hay un amigo telmo córdoba tiene acá arriba en unos vestigios encontrado y él me indicado el color debe ser de 2500 años o más y esa técnica más de haber hecho algo que que persiste en el tiempo lógico que es envidiable marco que la tecnología que tenían ellos era muy 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 desarrollada inclusive mente para labrar la hacha para hacer varios tipos de hachas doméstico o para la cacería y para la guerra eran buenos eran personas científicas cráneos de aquel entonces y amarrar un palo para defenderse o para matar al jaguar o matar al al oso para matar algún animal que ellos querían alimentarse o para la guerra mismo era muy inteligentes para poder realizar una hacha acilar recuerda marco que en los petroglifos y las piedras mismo utilizaron varios sistemas varias técnicas de elaboración para poder rayar no había pues sin ser no había combo podría haber la flotación de arena con agua podría haber la flotación de piedra contra piedra porque hay piedras más duras no valga la pena aquí se ha encontrado la piedra andesita justamente que se encuentra en la cordillera de los andes entonces es algo muy muy emocionante en la que puede ser tallada es la que puede ser la piedra dura haya piedra dura que para que se puede elaborar que tú puedes utilizar para atacar a alguien y que no se quiebra fácilmente únicamente puede quebrar con otra de la misma ahora un poco el la conexión wilbor de de esta ciudad perdida está ubicada únicamente en los lugares donde ahora se nos muestra este este escaneado o dentro de lo que tú has caminado se puede decir que si existe conexión hacia el sur lo que estuvimos hablando antes de la entrevista el tema de los de los petroglifos en en limón no los otros más acá que un poco nos ha sido describiendo podemos hablar de una conexión hacia el sur también bien buena pregunta marco justamente el estudio de rostein y de padre porras fue limitado fueron 300 kilómetros en ese lugar kilómetros cuadrados significa que no pudo venir a sucúa no abarcó más allá pero según mis mis observaciones técnicas que vengo haciendo durante todos estos años veo que el mismo tipo de cerámica que se encuentra por allá también existe en su cua existe en tesoro existe en limón lógicamente hay variantes pero existen las mismas entonces marco yo deduzco con un amigo que es juan pacheco es el doctor clínico no que pudimos conversar el otro día él con él hace años hacíamos caminatas aventuras para descubrir admirarnos y llevar esa emoción al pueblo mediante fotografías de lo que nosotros presenciamos en territorio en la observación lo hacemos técnicamente no científicamente porque no tenemos los medios no tenemos la preparación científica para arqueología pero sin embargo podemos decir que yo con él ya decía wilbo me decía él yo decía juan podía ser de 500 años antes y 500 años después de cristo porque esto no puede ser de recién porque se encuentra durante toda nuestra amazonía específicamente en morona santiago entonces esta civilización para mí era muy grande pero que es un machu pichu pequeño podría ser que estaba ubicado al norte de macas por justamente la población que hoy se llama huapú pero la cultura que descubrió el padre porras le denominó también huapula es justamente ahí donde se encuentra el conjunto no porque según los estudios dicen que se encuentran más de siete mil herramientas de investigación siete mil y más montículos los ubicaciones los las vías los carreteros que por posiblemente eran conexiones de de este lugar como por decirte de aquí a huambi que era un carretero aunque también podrían haber sido utilizados para drenar porque antiguamente había mucha agua más que hoy en día el lupano era demasiado pero hablamos dos mil quinientos años atrás pues esas vías podrían haber sido de comunicación de pueblo a pueblo como el lintiñán hoy en día hace unos 500 años están descubiertos en aquel entonces podrían haber sido como dicen vías de comunicación porque son líneas rectas o sea que no tenían los zapatos ni topógrafos pero no sé cuál fue la técnica que utilizaban para ir guiando así haya caídas lo que sea montañas lo seguía el camino lo sigue hasta llegar hasta cierto tramo de los trescientos kilómetros cuadrados y también existen ramales a porque las poblaciones los montículos de habitación los el residencial que lo denominan ellos existen riachuelitos a muy cerca por ejemplo hay una ubicación de unos montículos a unos 100 metros del río upano significa que ellos iban a pescar y vivían acá arriba evitaban que la presentada les vaya llevando entonces decían no eran tan inteligentes hagamos arriba entonces para mí la civilización esta fue muy grande desde desde arriba desde desde palora hasta limón en danza hasta los petroglifos de catacho para mí porque los petroglifos marco hablábamos de eso también son las figuras son similares son muy similares siempre vamos a encontrar un espiral o doble espiral no que tiene muchos significados que no están realmente descritos que significaba esos esas figuras pero si hay figuras como la rana un mono si hay se puede identificar eso ya significaba podría haber sido el dios de ellos en aquel entonces una deidad o podría haber sido una área donde existía manadas de monos de ranas o de otras especies que se alimentaba esa civilización así es marco entonces la civilización para mí era muy grande ubicada todo esto algo más te hago un paréntesis unos dos arqueólogos creo que estos arqueólogos vinieron a hacer una tesis aquí al final del aeropuerto en el campamento efrata donde miguel fique hace muchos años en los años 40 vino ubicarse y construyó y que hoy vemos esos ese patrimonio para su cuba que es un campo evangélico pero hoy en día es un museo es un museo que está ubicado ahí llegaron unos tres dos arqueólogos me parece que son tres y vinieron a hacer investigaciones de culturas ellos determinaron y encontraron varios vestigios cerámica ollas y todo eso en todo ese sector hasta el lupano encontraron vestigios y cerámica y dijeron que aquí fue su cuba fue habitado por tres civilizaciones marcos entonces para mí es coincide con esta investigación de rostain dos mil cuatrocientos años de una civilización podría haber sido lupano pasangai recordemos que existe la kilamope que de ahí viene las derivaciones de las otras culturas no porque son varias son varias que se vivieron aquí en la amazonía entonces vuelvo y repito su cuba y para mí más casi todos sectores en sevilla de oro inclusive principalmente más que macas se encuentra se encontró habitado por esta civilización eso lo digo yo no personalmente sino por estudios y leí que obras que he leído y los conceptos de los científicos que dicen no lógicamente se necesita mucho recurso para venir a estudiar su cuba tesoro mucho recurso económico el apoyo de ongs o tal vez del estado o de la del npc o de muchos organismos que estén interesados en colaborar en la investigación recuerde que la la cultura de los pueblos no se miden por los grandes edificios que vemos hoy en día si es el progreso es muy bueno la economía no pero la cultura de los pueblos siempre está en la importancia de los pueblos es justamente por esta historia que tenemos sus raíces y sus raíces no todo lo que encontremos en el suelo los vestigios ahí está la verdadera riqueza de un pueblo y hablando de historia o el borro el hecho de que esto haya captado la atención de científicos a nivel mundial hay el hecho mismo de que se hayan dedicado recursos técnicas para poder analizar escanear está este espacio reitero no es una cuestión tan sencilla no es una cuestión que bueno existieron ahí un pueblo antes y ya esto puede cambiar el concepto bueno no el concepto sino más bien puede cambiar la historia no solamente de nuestra provincia de nuestro pueblo de nuestra comarca sino quizá de la humanidad podría ser y es una pregunta un tipo de pregunta muy hipotética porque porque nos lleva a varios conceptos inclusive puede aludir a varias culturas que hoy ya existen puede aludir a un pueblo con el otro porque cada cual tiene su concepto que es respetable amigos entonces muy bien dicho tu pregunta pues no este descubrimiento por rostain de dos mil cuatrocientos años una civilización que estuvo asentada justamente en el sector de huapula en el en el valle del alto upano vendría a desvanecer el resto de culturas que que imaginábamos que eran los que venían ancestralmente arrastrando esa historia así es entonces no sobre todo en en el sector de los andes no exactamente los pueblos en los pueblos no se sabe que hayan existido hace dos mil quinientos pero tengo un arqueólogo científico que me dijo justamente que la que la humanidad comenzó aquí en la amazonía principalmente porque porque vemos una ecología una naturaleza el clima dable para adaptarse la alimentación los ríos y todo eso mientras que en la altura no existe árboles frutales no existen en cantidad como aquí en la amazonía entonces creen que posiblemente la humanidad creció aquí en en el ecuador en la amazonía que luego fueron saliendo poco a poco no fueron migrando a la sierra a la costa y yo y un científico justamente hernán ríos me dijo wilbur las civilizaciones que estuvieron aquí tuvieron posiblemente conexión con otras culturas como de la costa porque sabemos porque en estos lugares podemos encontrar hasta espóndilos podemos encontrar un tipo de cerámica de figuras antropomorfas bien hechitas de la cultura valdivia ya podía ser que la cultura valdivia vino a vivir también acá que lo que nosotros sabíamos de acuerdo a las narrativas históricas en la escuela en el colegio que era que la cultura valdivia en la costa en la costa exactamente pero eso era la identificación de ese tiempo pero hoy podemos decir por eso dice que ahora desvanece al resto de culturas el descubrimiento de rostain que fueron los primeros que de aquí se repartieron para el resto fue por ejemplo acá en el cañare y en otras culturas que están en la sierra usted va a ver la adoración tienen a la culebra al guacamayo no y a otras especies que no habitan ahí que habitan en la amazonía que significa entonces imaginemos que las culturas nuestras que estuvieron aquí la upano la zangai la quilomope supieron migrar grupos y quedarse adaptarse allá quién sabe se mezclaron con otras culturas allá se adaptaron hicieron familias hicieron poblaciones hicieron pueblos y se fueron adaptando ese sistema se organizaron y quedaron tal vez otros regresaron como los cañares que se encuentran que se dice que se encontró al norte de macas de nuestra provincia no y desde donde supuestamente se cree que viene la cultura macabea de un mestizaje de un mestizaje de una cultura que vivió ahí y con el mestizaje de los cañares entonces el resultado de la macabea unos dicen otros y de paso no quisiera aludir a nuestros compañeros compatriotas y no sé regionalista yo no quiero ser regionalista con macas no todos somos iguales en esta época marco que estamos ya en esta época turística de este gran descubrimiento para todos tenemos que hermanarnos abrazarnos como hermanos de un mismo pueblo amazónico de un mismo de un mismo país y más que país de esta misma región de morona santiago ser llevarnos ahora ahora necesitamos gas de morona gas de sucúa gas de logroño gas de taisha todos ellos unámonos participemos para que el turista venga y vamos a ver un potencial muy grande que es el turismo recuerda marco que el turismo va dejando durante un transcurso del tiempo de un año dos tres cuatro años el dinero la economía el desarrollo de los pueblos entonces marco volviendo al tema pues no estas civilizaciones estuvieron ubicadas aquí y que posiblemente fueron la raíz de el resto de las demás hubo un amigo que conversé al sur del país que está radicado en loja él anda por el perú los peruanos lo han dicho a él según estudios de arqueólogos que las culturas de ellos del perú vienen de la amazonía de acá del ecuador la parte digamos la parte alta de la amazonía no porque estamos hablando ya lógico el alto pano etcétera exactamente de toda la amazonía de este sector de aquí que eran viajaban eran caminantes muchos eran caminantes iban descubriendo cosas no y recordemos que en aquel época también existían culturas que eran invasores invadían entonces que por decirte en el tiempo de los shuar no más venía un grupo shuar se encontraban que no eran amigos se mataban ahí nació la chanza no y se mataban y los que sobrevivían las mujeres venían a vivir me contaba un arqueólogo que el el este líder este este gran hombre que es denominado el quiruba era un guerrero muy fuerte parecido como le pongo comparación como atahualpa ya él era un defensor de todas las culturas de aquel entonces no se podría decir que era shuar podría ser un proto shuar no pero que defendía las culturas de las invasiones de los demás se dice que en aquel tiempo dicen no que vino los españoles a invadir entonces dice que ahí salía pues no quiruba defendiendo con sus guerreros porque eran bien duros bien bien fornidos altos inclusive mente los de la la los está esta cultura entonces dice que ya hubo una guerra hielos y ganaron a los españoles y como también venían mujeres de los españoles entonces posiblemente dice que quilamope no les mataba a las mujeres es que no 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 le mates que está linda esa mujer posiblemente es me decía el arqueólogo nace realmente el mestizaje exactamente ahí vendría el mestizaje de las otras culturas podría ser el shuar podría ser otras culturas más no que empezaron a derivarse son hipótesis que coinciden en las historias y en libros narrados por varios historiadores investigadores arqueólogos no lógicamente hoy en día vemos rec recó compiladores como de historias de libros van un ratito preguntan y van anotando no son compiladores por ejemplo tenemos a nuestro amigo lelis tenemos a nuestra amiga también comandar trujillo que es una compilación muy buena de la historia y de culturas de su cua un libro muy bueno y que les recomiendo valga la publicación o en este momento que lo compren ese libro no lógicamente es un historial de nuestro su cua así es más de todo de todo eso un poco ya para ir cerrando la entrevista Wilbur tú consideras que los entes que están encargados de digamos hacer una un aprovechamiento en el buen sentido de estos recursos arqueológicos para convertirlos en destinos turísticos etcétera están haciendo lo suficiente han hecho lo suficiente o qué es lo que deberían hacer para explotar realmente bueno principiando con estos entes que dicen los organismos que tienen que velar por esto no lo han hecho no lo han hecho durante años esto siempre ha sido un trabajo privado como el padre porras de su forma de su de su manera no en este caso no quisiera ser yo auto denominarme también mi trabajo pienso que es es esto de didáctico de investigación de andar de caminar en territorio es parte también de la investigación entonces estoy colaborando para como que es como en los términos de los de los jóvenes se dice y avíspate pues no y avíspate mira este es cueva el señor cueva está ha ido a ver esos petroglifos entonces pongamos un proyecto señores de la de provincial o o cantonal pongamos hagamos un personal que venga a trabajar contratemos un un arqueólogo profesional de hecho paguémosle mensualmente por 1 2 3 4 5 6 años pero que dé resultados de investigación arqueológica y haciendo un paréntesis si quisiera llamar la atención nuevamente a los GAT a las prefecturas hoy que estamos pasando a este a este gran descubrimiento de la ciudad perdida prehispánica de dos mil quinientos años de existencia quisiera decirles que realicen un taller con guías formando guías de arqueología de museo no como bueno yo soy guía también de todo no soy especializado en eso pero mi especialidad en otra pero tendría que formarse guía especializado señor alcalde Sebastián Rodríguez si quisiera que usted tome apuntes en esto y forme guías y recuerde esto a quienes va a formar a los a los guías no sean del partido político mío de este del otro que sea mi pana del cueva no 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 que sea uno que ame ese trabajo que se le vea trabajando que vaya a ser una historia que sea se le haya se le haya visto excursionando selva caminando por lugares que ame la naturaleza que ame la cultura que ame al pueblo escoge sus elementos y póngale recién acabaron de hacer unos cuantos días son creo doce quince guías quince días de estudios dos tres horas diarias de estudio nada más y ya son guías y hoy en día creo que vemos uno o dos personas que están trabajando pero no trabajan así rotunda rotundamente no sino trabajan como es como que fuera el guía un extra gano 500 dólares por ahí en empleo público no quiero más de guía allá ya estoy haciendo trabajo ya me gané 100 dólares más no no esos guías no necesitamos en nuestra provincia de morona santiago necesitamos gente que venga apasionada a la arqueología la cultura a la ecología al sistema que vivimos a la cosmovisión que está aquí y que tenga vocación de lo contrario estaremos perdidos nada de política en esto pero sí quisiera señor alcalde que se forme guías especializados en este caso arqueología necesitamos guías para llevar arriba pues tarde o temprano ya van a hacer un sendero ya van a limpiar algo más posiblemente porque el gas de morona ya puso un granito ya está trabajando y eso es bueno hay que empujar yo como guía tengo que seguir promocionando entonces formemos guías no quiero ser envidioso yo quiero que haya más guías pero con amor a su trabajo no guías que vengan escuchar a su panita que le ayudó a meter de ser guía a mostrar indiferencias en el pueblo no no necesitamos que el guía es apolítico tiene amor y pasión por el turismo por la cultura por todos los lugares eso quería decirlo se nos quedó un tema muy interesante no podemos hablar pero podríamos hablar conversarlo contigo es y algo que me ha llamado mucho la atención del tema de la cueva de los tallos yo quisiera en alguna otra ocasión wilbur poder desarrollar ese tema porque si llama mucho la atención por ahora yo te quiero agradecer y queda pendiente esa esa conversación y quizá otros otros aspectos más sobre sobre turismo y arqueología no yo te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros y haber compartido esta importante información para la ciudadanía si marco muchas gracias por la invitación gracias a ti marco por este periodismo que realmente vienes haciendo día a día y es bueno y es bueno para dar la noticia verdadera al pueblo pero yo sí quisiera decir que lo que se evidencia en esos lugares de la ciudad perdida marco y en toda nuestra provincia son las cosas que ya no se puede ver pero que está tapado con la maleta maleza y el bosque pero sin embargo esto ya se sabía ya se sabía no y recordarles amigos que no es únicamente a la upano la sangay la que estuvo ubicados aquí hubieron después de ellos las descendencias voy a hablar así de varias culturas como los wampish los mope los moche los aguajún los canelos los paloras los tallos mismo los huamboyas los copuenos los bailas los de las cosangas los omaguas los ambush los jurumbuno los conjuna tengo anotado también los con win los achuar los suar los marcas y hoy los mestizos que somos nosotros también contemporáneos como por ejemplo la cultura afroecuatoriana vemos los azuayos ya viniendo a vivir aquí son culturas que se van introduciendo ya contemporáneos los timboracenses los que llamamos los que vienen desde la sierra no del de río bamba todos ellos de colombia hasta gringos y americanos franceses que ya están ubicándose a vivir aquí en morona santiago ya lo hacen en cuenta ya lo hacen en otros lugares que vamos a ir mezcándonos poco a poco y a la vez quisiera agradecer también a carlitos en los estudios técnicos que está atrás de las cámaras a ti marco muchas gracias y a todos los amigos que hoy nos están viendo gracias por estar apreciando esta conversación y espero no aludir a ninguna cultura ni a nadie ni a la macabea ni al suar todos somos hermanos mejor yo como guía he venido valorando a la cultura suar con ese amor con ese cariño mediante mis guianzas ya tengo operadoras que me ya en esta semana y la próxima tengo grupos de 25 30 personas que estaré ya llevando a ciertos lugares donde que ellos me piden entonces amigos un fuerte abrazo de hermano del mismo pueblo soy de la tierra de la ortiga sucú y un saludo muy cordial a todos ustedes bien muchísimas gracias a wilbur cueva él es un guía nacional en turismo y quien nos ha acompañado para finalizar amigas y amigos televidentes